Los desafíos de Bielsa El noven director técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, será el entrenador que llega a las eliminatorias con la menor relación de tiempo trabajado y partidos jugados. La clasificatoria para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026 empieza en septiembre y se jugarán seis fechas antes de que termine el año. En 2024 habrá otra tanda de seis encuentros, más la Copa América que se jugará en Estados Unidos durante junio, mientras que en 2025 se disputarán las últimas fechas. Antes del partido del debut de eliminatorias, Bielsa tendrá poco más de tres meses de trabajo y dos amistosos de preparación que se jugarán de local ante Nicaragua y Cuba en junio. Otro desafío que deberá asumir es el recambio generacional con nuevos jugadores que deben hacer su nombre en la selección. Además, se enfrentará a una AUF que tuvo unas elecciones complicadas y a la sombra de lo que dejaron Diego Alonso y el maestro Oscar Washington Tavares.